Pantalón de piel Pisa de papel Con mirada de asustada Qué linda te ves Con tu timidez Y ese gesto de tu cara Me ha colgado sin querer La María Entre rosa y amarillo Entre brisa y huracán Eres mi sueño real Amalia Yo me siento como un niño Cada vez que pienso en ti No lo puedo resistir Amalia, Amalia Me muero por ti Juegas a querer Sueñas con crecer Si te miras al espejo Qué linda te ves Te sientes mujer Y esas medias que te gustan Ya te las puedes poner Amalia Entre rosa y amarillo Entre brisa y huracán Eres mi sueño real Amalia Yo me siento como un niño Yo me siento como un niño Cada vez que pienso en ti No lo puedo resistir Amalia Yo quiero Que estés junto a mí Amalia Me muero por ti Entre rosa y amarillo Entre brisa y huracán Entre brisa y huracán Eres mi sueño real Amalia Amalia Yo me siento como un niño Cada vez que pienso en ti No lo puedo resistir Amalia Amalia Yo quiero Que estés junto a mí Amalia 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 Me muero por ti Amalia 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 Amalia